Señoras y señores, se están moviendo las noticias con la visita de Mike Pompeo. Vamos a hablar cuál fue la declaración conjunta. Mike Pompeo y Ernesto Araujo afirmaron que Venezuela verá caer a Nicolás Maduro. Pompeo hace una rodada de visitas a países vizinhos de Venezuela, la región amazónica, que incluye Brasil, Suriname, Guiana y Colombia. Ni tú, Mike Pompeo, ni mi Mike Pompeo podrán traer la guerra a América del Sur. Los invito a que se vayan hasta el final del video, me regalen un like, Gracias por el apoyo y vamos a arrancar inmediatamente porque esta es noticia de última hora. Mucha atención porque se habla de especulaciones, se habla mucho de que va a haber una intervención militar, pero todo lo que está pasando es real. Los funcionarios han brindado una conferencia de prensa durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Boavista, ciudad fronteriza que recibió a miles de refugiados venezolanos en los últimos meses. En las televisoras de América Latina, del Caribe, contra Venezuela, contra Venezuela, contra Venezuela, Mike Pompeo anda en una gira guerrerista contra Venezuela, pero le ha salido el tiro por la culata, Mike Pompeo. Ni predicen cuándo puede ser. La pregunta, ¿cuándo se irá a Maduro? Solo se puede responder el día que se vaya, dijo Pompeo en la rueda de prensa junto al funcionario brasileño en la ciudad de Boavista, capital del estado brasileño de Roraima, fronteriza con Venezuela. Y al que en los últimos dos años llegaron unos 200 mil venezolanos que huyeron de la crisis que enfrenta Venezuela, tanto económicamente como sanitariamente por culpa del COVID-19. Dice Mike Pompeo, nadie puede predecir cuándo será este día, pero llegará el día. Agrega el jefe diplomático del gobierno de Donald Trump, con la aprobación del canciller brasileño, quien insistió en tibidar al régimen venezolano que es tiránico, que es dictatorial y que es criminal. Mike Pompeo dijo que está emocionado con la visita que hizo junto a Araujo al centro de acogida de venezolanos en Boavista, en donde llegó en el marco de la gira que llegó antes de Surinam y Guyana, y que seguirá, por supuesto, en la capital de Colombia, hacia donde va a viajar a rueda de prensa en las próximas horas. Son personas que quieren lo que todos los seres humanos quieren, dignidad. Quieren una Venezuela que sea democrática, esto es lo que está diciendo Mike Pompeo. Quieren una Venezuela pacífica, quieren una Venezuela soberana a la que puedan llamar hogar, donde ellos y sus hijos tengan trabajo y donde puedan vivir con dignidad en el país petrolero, declara el funcionario estadounidense. Mike Pompeo también dijo que el gobierno de los Estados Unidos, que preside Donald Trump, se dispone a aumentar la ayuda que otorga para la atención de los países que han acogido a los millones de venezolanos que han salido de su país y que calcula que será elevada a unos 348 millones de dólares para llegar a un total de casi mil millones de dólares desde que comenzó a distribuirse las ayudas por parte del gobierno norteamericano. Datos importantes, mucha atención. Según lo que dijo Araujo, Estados Unidos y Brasil comparten el mismo ideal de democracia y libertad y se proponen a seguir cooperando en la lucha por estos valores en la nueva globalización que, en la opinión del funcionario de Brasil, se darán una vez que el mundo supere la pandemia del COVID. La gira del secretario de Estados Unidos, uno de los mayores diplomáticos y quizás con más poder de Estados Unidos, coincide también con la divulgación del duro informe de la Misión Especial para la Organización de las Naciones Unidas sobre violaciones de derechos humanos que preside Michelle Bachelet y que, según el gobierno brasileño, esto va a contribuir mucho en responsabilizar al régimen dictatorial de Nicolás, que continúa sofocando la democracia. El informe también es presentado este miércoles en Ginebra y denuncia graves saltos de los derechos humanos altamente coordinados conformes a las políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizado y sistemático por el cual llegó a hacer crímenes contra la comunidad. Mucha atención porque este informe está citado por los ministros Araujo, que fue un poco más contundente y aseguró que muestra la tragedia del pueblo venezolano y que es a prueba de que Maduro ha cometido crímenes de deshumanidad y dirige un régimen autoritario y terrible dentro de Venezuela. Aun cuando coinciden también en que Maduro debe irse, un objetivo por el cual Brasil, Estados Unidos y Colombia trabajan desde hace años pero que no ha tenido éxito. Pompeo y Araujo reiteraron que los propios venezolanos deberán encontrar la salida para esta situación y dice que tiene la certeza de que los venezolanos saldrán a encontrar estos caminos a la libertad pero como él mismo lo ha dicho, los habitantes, la comunidad de Venezuela a nivel internacional también deberá ayudarlos y seguir trabajando en las cuestiones humanitarias, dijo el canciller brasileño. Asimismo y pese a las rencillas que se desatan en la oposición en las divisiones, han ratificado a Estados Unidos y Brasil al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Apoyar a Juan Guaidó no es solamente apoyar a un joven líder valiente sino que también apoyar el derecho constitucional contra la fuerza. El régimen tiene las armas y cualquier persona del mundo que defienda el proyecto democrático frente a la bruta fuerza que siempre merecerá el rechazo, dijo Araujo en contra de Nicolás Maduro y total apoyo para Juan Guaidó, señores y señores en la noticia de último momento que estamos presentándoselas a todos ustedes aquí a través de nuestro canal. Los invitamos a darle like, a compartir este video, gracias por su apoyo, leemos todos sus comentarios, nos escuchamos en el próximo contenido.